¿Qué es el turismo nacional? El turismo nacional del no poder llegar muchísimas familias a consumir lo que querrían trae incertidumbre. La incertidumbre trae en general baja de consumo. Aunque tengas a veces el dinero excedente como para consumir turismo, por ejemplo en este caso, muchas veces esperas a que haya calma con el tipo de cambio, con la inflación, que haya calma. Entonces, en definitiva, el mensaje es la incertidumbre provocada por inflación, por aumento del tipo de cambio, por distinto tipo de problemas de la economía, trae disminución del consumo por este motivo, incertidumbre. Hasta que empiece a calmarse y haya certidumbre. Con respecto a la segunda pregunta es, el turismo interno está influyendo muchísimo y como vimos recién en los datos del observatorio, las agencias de viajes cada vez más están vendiendo, ya no solo turismo emisivo o las que son receptivas, sino también turismo interno. Turismo interno que antes, hace unos años, el turista argentino para viajar por Argentina o lo hacía en forma directa, hoy está comprando turismo interno, turismo argentino en agencias de viajes. Es uno de los servicios y productos más vendidos también por agencias de viajes argentinas. En este caso, con el previaje, por ejemplo, en la llamada baja temporada argentina, podríamos decir que la gente consume en función de una devolución que tendrá partido del Estado de un 50%. ¿Eso también tiene que ver con esta realidad que vos contás? Absolutamente. En la última edición del previaje, más del 60% de las ventas del previaje fueron por agencias de viajes, con lo cual eso es todo turismo interno. Por eso estamos viendo que la agencia de viajes, que antes no le prestaba atención a las ventas de turismo interno, hoy ya lo está haciendo. Por previaje, pero cuando no tiene previaje, también vende turismo de argentinos por Argentina. Tus datos son tremendos desde el punto de vista de contarle al público, a la gente, al grupo de periodistas que estamos aquí en Bariloche hoy, que el turismo del país significa el 8,6% del PBI de Argentina. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo para una sola actividad económica llamada turismo, en forma directa e indirecta, es el impacto que el turismo tiene en el PBI. Con lo cual, este es un dato fundamentalmente para el sector privado, pero también para el sector público. Independientemente del gobierno, el turismo es una actividad económica estratégica que genera más de un millón de puestos de trabajo en todo el país, es absolutamente federal y llega a donde no llegan otro tipo de actividades económicas. Y además explica más de un 8,6% en el PBI. Así que realmente es un dato muy, muy auspicioso y muy interesante para que lo vean todos. Con tus años de experiencia de trabajo en esto, de manejar desde la economía, los números que significan, en definitiva, un reflejo de la realidad, ¿vos crees que Argentina tiene un destino turístico? Esto que siempre decimos, OJ, si arena ya dejaron de ser un fin de semana o 20 días o X cantidad de días, sino también es esta actividad que derrama hacia un montón de sectores que quizás no se cuantifican como turismo, ¿no? Pero, ¿cuál es el destino de Argentina? Bueno, Argentina ya tiene un presente turístico, ya tiene un pasado en los últimos 15 años, ya se viene vislumbrando. El turismo como una actividad económica estratégica, como mínimo, digo, 15 años. Y realmente el presente es muy bueno y el futuro es aún mejor, porque ya se está comprendiendo al punto tal que el turismo tiene un ministerio. Ya desde hace muchos años, con distintos gobiernos, turismo tiene un ministerio. Se entendió, tiene una ley de turismo, con lo cual se entiende que es una actividad económica estratégica. Con lo cual, claramente, impacta en forma positiva. Y además, es una actividad generadora de dólares en lo que es turismo receptivo. Llegó a estar 2007, 2006, 2007, llegó a estar tercera en actividad económica que genera ingresos de divisas a la República Argentina. Con lo cual, ya ahí vemos que además es una de las actividades económicas más importantes para un tema crucial argentino, que es la generación de dólares que tanta falta nos hace, ¿no? Cerramos con esto, Pablo. ¿Es tan difícil entender o hacerle entender a los políticos en nuestro país lo que significa el turismo para los argentinos y para el bienestar general? No, no, no. Ya hay muchísimos políticos de todo tipo de partido y de ideología que entienden que el turismo es una actividad económica estratégica. Esto, obviamente, es producto del esfuerzo del sector privado, del sector académico que muestra los datos, y del sector público que entendió, capacitado, con experiencia en gestión de turismo, que entendió que el turismo lo era. Así es como se puede ir convenciendo a los decisores, a los presidentes, a las presidentas, de lo que significa. Y así son muchas y muchos fueron receptivos a entender lo que significa el turismo. Hoy yo creo que el turismo, como actividad económica entendida como tal, llegó para quedarse claramente. Gracias por ver el video.